Y la pelota se va al fondo, viene el centro del ceviche, el cabezazo para el pargo, viene el golazo, viene el golazo del pargo y le ponen un chiflecito extra y gol, más de la jimanaba, que golazo. Es el auténtico pargool. Lo cocinan en Solanda y la receta es del chino Sion. Bienvenido, aquí tenemos todo lo que es marisco. La corvina, encebollado mixto, ceviche de camarón, de concha, camarón de zapanado, la picada de marisco, camarón de salajillo, conchas asadas y el plato aquí especial es el pargo en salsa de marisco. Oiga chino, si es verdad que usted era futbolista. En primera categoría, sí. El chino Sion jugó en el Papá Aucas de los ochentas junto a otras viejas glorias. Rueda, Guerrero, Santo González, Andín, Macías, Vizcarra, Rueda. Con todo respeto, el trompudo Guerra. Sí, ¿se acuerda de la estrategia? ¿Cómo era? Ah, sí, todos les atacan y todos les defienden. ¿Así era? Sí. Una de sus mayores conquistas como futbolista, su esposa. Mi señora es la reina, la dura, ella se llama Nachita. Ah, ya usted es chino y nacha. Chino y nacha. Son la dupla del sabor. Pero aquí somos los duros de la sazón manaba. Bueno, es la sazón de chinito y mía. ¿Cómo da cuenta que está bueno, no? Mire, la carne está rosadita y no suavecito, sino templadita la carne aquí. Templadito, ahí sabemos que está bueno. Ahí está bueno, cuando está templadito. Ah, ya, ¿qué? Le hemos puesto ya limoncito y le vamos a alinear solamente con sal y pimienta. Sí, es el pargo lunar, propio pargo. ¿Así de la luna lo traen a ese? Lunar, sí. De aquí le ponemos en harinita. Más polvitos. Sí, aquí con los polvitos quedan bien todos. ¡Mira todo este pescado! ¿Sí se alcanza a comer uno de estos? Por supuesto que sí. Yo quiero uno de esos gigantescos que están por ahí, que parecen ballenas. ¿De qué parte es? De este tamaño. ¡Ah, gigantesco! Gigantesco. ¿Y no le da miedo comerse todo eso? No, no, no da miedo. Más que todo llena. Con este, cuando se come, de ley, mete gol. De ley, aquí o en la casa. ¿Cuántos goles ha hecho usted? Tres. Mi hija, que tiene 17 años, se ingeniera en auditoría y contabilidad. Un hijito que está en la marina. ¿O él le consigue los pejes? Sí, él nos manda. Y después de una jugada de laboratorio de Chino y Nacha, ¡Se convierte en un tremendo pargol! Los clientes saben que aquí vendemos grande el pargol. Salsa de mariscos que ya le voy a poner. ¿Qué nomás tiene este? Picudo, calamar, pulpo, camarón y la conchita que le ponemos al último para que no se haga cauchosa la conchita. Oh, wow, qué delicioso. ¿Ya se aguita la boca, amor? ¿Ah, sí? Oh, wow, man. ¡Es deliciosa! ¡Casi dos cuartas de pargo, mira! ¡Es gigante, man! Pargo en salsa de marisco. ¡Oh, wow, qué grande está, man! ¡Ay, qué aroma tan deliciosa, man! ¡Argo, camarón y concha en un solo bocado! ¡Está doradito! ¿Sí le da el que sabemos? Sí, también le damos un poquito. ¿Sí, un poquito nomás? Sí, para que cargue baterías, un poquito. ¡Ah, ya no mucho porque si no pone muy salvaje! ¡Le voy a atascar en la rabadilla! ¡Ahí está concentrado el sabor, me dijo el chino! ¿Hay que hacer así para probar mejor el sabor o no? No, después se le va estirando. ¡Ah, se le estira, no, los ojos! Con el ají, el ají pirulo. ¿Ese por qué se llama pirulo? Porque no le pica la boca, le arde el estómago. Esta es receta especial del chino. El ají pirulo. ¡Ah, ya ese ají pirulo no pica la boca, pica! ¡Pica en todo el cuerpo! Pica la garganta, pero luego recupera. Y es con refill. ¡Vamos por lo más crujiente! ¡Aquí está la cabeza del parkinson! ¡Cuando come el cerebro, mejora las ideas y la memoria de la persona! ¡Al primer mordisco! ¡Ya refresca el pensamiento! ¡Me acuerdo clarito cuando el chino jugaba en el aucax! ¡Ya está lleno! ¡Un poquito todavía falta! ¡Ah, y a qué parte? ¿Acá, a este ladito? ¡No, el de acá! ¡Ah, el otro! ¡Ya le vemos que está chupándose los huesos, no? ¡No hay más ya! ¡Claro, no hay más ya! ¡Cuidado, un pataconcito se le vaya a quedar por acá! ¡Ya pasó, ya pasó! ¡Vamos a chuparle el ojito! ¡Para mejorar la vista! ¡Nada como un ojo de peje! ¡Ahí está! ¡Me como el ojo para ver si de pronto ya no uso lentes! ¡Delicioso! ¡De cabo a rabo! ¡No sé qué pasó! ¡Sólo estaba en el plato y después ya no! Oiga, Chinito, ¿no le ha pasado que es tan rico que las personas quieren chuparle los dedos a usted? ¡No, no, no! ¡A mi señora! ¡Ah! Sería bueno que prueben el ceviche de concha, de camarón, la corvina, el encebollado mixto ¿Se alcanza la barriga todavía? ¡Claro, no! ¿En dónde falta? Está flojo, más abajo Más abajito, ¿no? Sí, exacto ¡Vamos a llenar lo que falta! ¡Mira qué suavidad! ¡Fue como bajar! ¡Y también viene con Camaration! ¡A las profundidades del mar! ¡Encebollado, man! ¡En la cancha del chino! Porque estamos completamente llenos, señoras y señores Pero nos queda un espacito más para el ceviche que el gringo ya mismo se come Viene el centro al área, el camarón que la baja, ahí está la concha ¡Y gol! ¡Del marino! ¡Con la concha, el chino! Y el gringo termina ¡Golazo del hambre, man! Una producción MGBTV ¡Golazo del hambre!